Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther, espero que todos estéis muy bien y os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Aries. Escuchadla si tenéis a Aries como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo y lo sabréis todo, os lo aseguro, o un ritual, podéis escribirme a mi whatsapp o a mi email que están en mi caja de descripción contándome todo lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños. Porque amigos, la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Aries, comencemos vuestra lectura, ¿qué te espera en el amor? Tenemos un tarot muy romántico, interesante, con personajes para hablarnos de tu persona, cómo es físicamente, su personalidad, qué quiere contigo. Si hay un viaje, te retorno, un emperador, una emperatriz, sepamos qué quiere él o ella contigo o para los solteros, quién puede aparecer. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor para saber qué sucederá, cómo se siente esta persona cuando está contigo. ¿Hay alguien en tu mente? ¿Hay alguien en tu mente? ¿O tienes un mapa mental donde has elaborado un tipo de perfil, una persona que te gustaría encontrar? Muchas gracias a todos, Aries, por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes. Tanto cariño, amigos, activad la campanita, suscribíos, poned un like y comenzamos. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Aries, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor? En esta semana de enero y próximos tres meses, Aries, primera carta, la emperatriz, amigos, y ella ni siquiera necesita ponerse algo especial. ¿Estáis en el agua, Aries? Hay una persona que te ve como esta figura. Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor? En esta semana, Aries, las llamas. La divina femenina es el rol de un alma, de una llama. Aries, ¿creéis que ese vínculo se puede romper? Os digo yo, amigos, que el amor traspasa cualquier vida y en la eternidad, miles de años, cualquier lugar, de este universo. Por ti sí volvería a la Tierra. Aries, hay que sentirlo y verlo. ¿Qué le depara a Aries en el amor? En esta semana, tengo vidas pasadas, amigos, muchos escalofríos, porque esta historia se vive primero en el universo, en los cielos como almas. El seis de copas, alguien te echa de menos y tú buscas respuestas hasta en el cielo, Aries. ¿Qué le depara a Aries en el amor? En esta semana de enero y próximos, la templanza, amigos, vais a tener calma, invitación. Aries, aquí hay una historia desde el comienzo, debería de ser así, amigos. Primero, las llamas. Tú, con esta persona, un vínculo especial, queremos creer que no lo somos y sí lo somos. Y la parte más trascendental del tarot es que en la carta del mundo, al final, hay una ascensión. Si nosotros no tenemos o la voluntad de cambiar, de seguir este camino o de comprender que somos también almas, no podremos alcanzar esta ascensión a los cielos. Aries, para ti hay una persona que marca tu vida o lo ha hecho ya, con la divina femenina, la emperatriz. Libra Tauro y el planeta Venus, te estoy buscando en la Tierra. ¿Te acuerdas de mí? Algunos enamorados o tuvisteis este flechazo, esta historia de amor que para algunos has seguido y para otros, ¿qué pensabais que se había cortado? Seis de copas, sol en escorpio, yo te recuerdo también y tú ya te has hecho mayor, Aries, como esta emperatriz. Entonces, quédate en esta posición, en tu propio trono, con dulzura y encanto que a tu persona le gusta, con el seis de copas. Vamos a colocar escorpio buscándose en la Tierra. Haced meditaciones con vidas pasadas, las hay en YouTube y yo voy a presentaros una en cuanto pueda y veréis como si se abre una puerta mágica. Nuestros ángeles pueden llevarnos a tener sueños tan hermosos, lúcidos, muy vívidos. La templanza con invitación. Una persona que está en la Tierra, Aries, con la templanza número 14, Sagitario. Tu Virgen te dice, o tu Arcángel San Miguel u otros, estoy contigo, ten paz, porque hay una propuesta para ti, de esta persona y vas a decir que sí, Aries. Y vas a encender una vela hacia tus guías, Virgen, una vela blanca, como hay aquí, y le vas a dar las gracias por una comunicación. Puedes ser una persona del pasado, con el seis de copas. Aries, invitación, quieres estar conmigo románticamente, que seamos una pareja, tengo que decirte que seas mi novio o mi novia. Para ti, Aries, es muy importante. Una cita para vosotros con la templanza, abriéndoos caminos. La templanza es Sagitario. Libra y Tauro, en la Emperatriz. ¿Qué más nos va a decir esta persona? Aries, reina de Pentáculos. Un mensaje al WhatsApp. Aries, ¿qué más? El mundo, amigos, triunfos. ¿Qué le depara a Aries? El número 9, el ermitaño. Tu crecimiento interior. Algo debe de continuar. Algunos os separasteis con estas cartas y habéis crecido desde el seis de copas hasta ser una mujer o un hombre impresionantes con el ermitaño. Una historia continúa. Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor? El paje de bastos. Y vamos a sacar una carta más para ti. Intuitivamente, Aries, no la he visto. Estás tú aquí, con el cuatro de bastos y la fuerza, alcanzando una unión, mejorando tus relaciones. El ermitaño y la carta del colgado, muchos arcanos mayores. Virgo, en este número 9, continuará. Piscis, en el número 12, ¿creéis que no hay más oportunidades? ¿O que era preciso que vosotros dos maduraseis con la carta del ermitaño? Si hay una historia que escribir es la tuya, Aries, y todo comienza en un libro real, que hasta yo te emplazo a que lo escribas, o en tu diario. ¿Cuál es tu historia con esta persona? ¿A quién deseas encontrar? Aquí hay un cambio. Vamos a colocar Piscis en el ermitaño. Virgo y Piscis. Haz espadas. Con una reina de pentáculos. Capricornio y Sagitario. Yo te invitaría a comer. Tú lo harías, Aries, con esta persona. Acuario libre y Géminis. Porque me haces feliz. Me hace feliz cocinar para ti. Y tener mi mesa llena de alimentos. Y que vengas a casa conmigo. Una mamá, un papá. Podéis estar separados, solteros. La reina de pentáculos acoge en su casa. A su amor y a su familia. Con el as de espadas. Porque, sin franqueza, no podemos continuar nuestra relación. Ni siquiera una amistad. El as de espadas. Lo mismo que representa ese sol en escorpio. No hay condiciones para que tú te sientes en mi mesa si estás diciéndome la verdad. Todos los signos de aire. En este as de espadas. Capricornio y Sagitario en esa reina. Con alguien que con el as de espadas puede afilar su lápiz. O sacar un bolígrafo. O en tu propio móvil. Ten un día fantástico, divertido, amor. La fuerza. Me encanta la fuerza, amigos. El número ocho. Arcano mayor. ¿Y cómo crece nuestro amor? Desde las fantasías más profundas del paje de bastos. Aries, Leo y Sagitario. Esta persona ha tenido ganas de recorrer el mundo, de tener aventuras, de sentir placeres y gozos extremos. Aunque hay un corazón en esta piscina u océano que también me recuerda a ti. Aries, podría haber un viaje exquisito con esta persona. Porque tengo el mundo abrazando un paje de bastos. Sensualidad. Ganas de estar contigo. ¿Por qué estar solo? Si puedo hacerlo contigo. El mundo. Arcano mayor número 21. Capricornio y Acuario. Te veo. Y te veo crecer desde internet. O desde lugares que puedan ser cercanos. Incluso algunos viviréis muy cerca de esta persona con el seis de copas. Puede ser que vuestra casa no esté tan lejos de él o de ella. El mundo abriéndose con la fuerza. Representación de nuestra alma aquí. De un crecimiento con esta rosa. Si me alimentas con esa pasión, con ese candor que tú tienes de la emperatriz. Entonces soy tuyo o tuya. Porque las almas sienten de otra manera con nuestros cuerpos físicos. Debemos tener claro lo que queremos y cómo lo hacemos. Con tranquilidad. Abriéndome a ti. La rosa. Esta persona si te ve se queda así. Y tienes más admiradores, Aries. Con la carta del mundo. Hay personas que podrían invitarte. No solo tu persona especial. El cuatro de bastos eres tú. Aries. Júpiter. Venus. En esta carta hermosísima. Con un sol naciente. Con una alegría inmensa de vosotros dos. De estar juntos. Unos con anillos. Otros. Que todavía no los tendréis. Pero es nuestra casa. Lo que queremos construir en la tierra. A manos y a ojos. De Dios en el cuatro de bastos. Aries eres tú. Quiero que me digáis en comentarios. En qué os sentís identificados. Quién es esta persona para vosotros. Y qué deseáis. Activa la campanita. Suscribíos. Poned un like. Y nos veremos en las siguientes lecturas. Y que así sea Aries para ti. Que haya este encuentro. Que mejore todo. Que haya más explosión de amor. De pasión. Con la fuerza. Donde estéis uno a uno. Hasta bailando. Sonriendo. Tomando. Comiendo algo. Aries. Besos. Y que seas y amigos. Que os ayuden vuestros guías. Están aquí para nosotros. Gracias.